Se envíale más y más música Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Pa' que se aviente un grito, primo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Y una vez con locura y amor Hoy de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de la vida No volveré No pararé Hasta ver que brillando por la luz Un arroyo de olvido aneh Donde yo tu recuerdo ahogaré Vemos nubes que el viento apartó Vemos piedra que siempre chocamos Borracheras que no terminamos Borracheras que no terminamos Pero vamos a matárselo creer Pero vamos a matárselo creer En el fin de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo Pero no te devuelvo tu beso Si se canta, se canta Yo volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de la vida Yo volveré No pararé Hasta ver que brillando por la luz Un arroyo de olvido anehado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y se saborearon nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallara Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise enborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo en los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Y se escondré brillando de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Hice hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para que te olvidara Ahahahah Esta canción se llama 15 El de los teos para todos los enamorados Canciones románticas, canciones norteñas para bailar Ahí los estamos complaciendo en esta gran ocasión